Merva presenta la sección salud Carlos Calderón viajaba mucho por trabajo y fue durante esas horas largas de vuelos en que empezaron sus primeros síntomas de la espondilitis anquilosante, una enfermedad que afecta a más hombres que a mujeres. Padecí de dolor de espalda por aproximadamente tres años antes de realmente darme cuenta que era lo que estaba padeciendo. Creo que muy en línea con el ser tico, yo asumía que era una contractura, que era recarga, por la naturaleza de mi trabajo me tocaba viajar muy frecuentemente y a destinos bastante lejanos y yo básicamente asumía que tenía que ver con eso. Por esos tres años muchas veces no solo me autodiagnostiqué, sino que me medicaba o buscaba un antiinflamatorio. Fueron muchas las terapias a las que se sometió antes de llegar a un diagnóstico y para muchos pacientes esa es la primera realidad a la que se enfrentan, desconocimiento de la enfermedad. Con el paso del tiempo el dolor se empezó a enfocar más en la parte media y hacia abajo. Yo sentía, y la forma en que lo he descrito con mi familia o amigos, yo sentía como que me estuvieran pateando en los riñones. De manera constante, cada vez fue más frecuente y el momento cuando yo dije tengo que hacer algo, fue en uno de mis viajes, sentía tanto dolor que no podía caminar. ¿Qué afecta? Afecta en su mayoría los huesos y articulaciones en la base de la columna. Afecta las articulaciones y éstas se inflaman e hinchan. Es una enfermedad incapacitante si no se trata de forma adecuada y con el tiempo las vértebras dañadas se pueden unir. La terapia física es indispensable, va a lo largo de lo que es el tratamiento de la enfermedad. También la terapia se basa, o el tratamiento se basa en lo que es antiinflamatorios no estorideos, unos diferentes tipos. Sin embargo, si el paciente no responde a un primer antiinflamatorio no estorideo, le probamos un segundo, le probamos un tercer antiinflamatorio, si ya no hay respuesta en el sentido de alivio del dolor, alivio de la rigidez, entonces ya estaríamos hablando de un segundo paso a terapias especiales llamadas terapias biológicas. Cuando la enfermedad avanza, el paciente presenta dolores en la espalda baja y aunque éstos aparecen y desaparecen, el daño crece más hasta que se torna insoportable. Cuanto más temprano diagnostiquemos y tratemos la enfermedad, mayor probabilidad tendremos de que no tengan secuelas a largo plazo. Sin embargo, hay enfermedades que por su naturaleza sí van a ser muy agresivas y puede ser que tengan secuelas a largo plazo a pesar del tratamiento, pero eso se ve a lo largo de la enfermedad. Otras zonas afectadas. Las articulaciones de hombros y rodillas. Además, se inflaman los tobillos. El esternón se afecta y dificulta el expandir el tórax. Los ojos se pueden inflamar y enrojecer. La parte inferior de la columna vertebral se vuelve menos flexible. Existen varias soluciones. La primera es un diagnóstico óptimo y certero. El siguiente paso es recibir un tratamiento con un especialista y por último hacer ejercicio. Recuerde que los movimientos deben ser suaves y siempre supervisados por un entrenador.